Muy buenas a todos, bienvenidos al canal MissBloaMrRed, aquí MrRed y hoy os traigo el capítulo número 13 de Kodiolioko, así que se va a hacer ambos, ¡dentro vídeo! Bueno, muy bien, vamos a cargar la partida, capítulo 13, 75%, continuamos y a ver que nos depara este capítulo, nos acercamos... Al final, a ver si pasan cosas interesantes, hola Yumi, hola Jeremy, pareces nervioso, ¿qué pasa? Tienes que ir a la fábrica de inmediato, el super escáner ha detectado un ataque de sana y este es de los malos, ¿qué tiene de diferente? Hay cinco torres activadas, voy corriendo al laboratorio, pues vamos al laboratorio. Ah, ahí estás, te estaba esperando. Ostras, pero quiero decir, ¿qué haces aquí? Estoy desactivando las torres. ¿Sin ir a Lyoko? Claro, pero ¿quién eres? Hostia, Elita, ¿qué quién es? ¿Qué quién es? Soy Franz Hopper. ¿El profesor chiflado? No, no tan chiflado, yo creé a Lyoko y a Sana, pero ha escapado de mi control, fue diseñado para oponerse a un proyecto militar basado en un sistema multiagente. ¿Y yo qué? Te creé como guardiana de Lyoko, pero no creí que llegaría a verte en carne y hueso. ¿Dónde has estado todo este tiempo? Digamos que era prisionero, pero conseguí escapar. Wow, como en el retorno de Dr. Poliakoff, de la última temporada de Dr. S. Ranky. Sí, claro, solo que no es tan estúpido. ¿Ahora qué? Tenemos que destruir a Sana. Nos encantaría, pero ha infectado a Elita con un virus. Si apagamos el superordenador, a Elita se apaga también. Tenemos que encontrar el antivirus, ¿habéis estado usando los escáneres para virtualizarse? Bueno, sí, es lo único que se nos ocurrió para desactivar las torres en Lyoko. La virtualización todavía no está preparada para eso. Es un proceso muy peligroso con graves efectos secundarios. Por ejemplo, degeneración celular. He hecho algunas pruebas y parece que todos estáis bien. Menos mal. Menos Yumi, su cerebro ha sufrido degeneración celular. ¿Qué? Pero no sabíamos... Bien hecho, genio. El Dr. S. Rank trasplanta partes de animales a seres humanos, pero comparado contigo es un don nadie. Yumi, lo siento, no lo sabía. Déjame sola, Jeremy. Necesito estar sola. No hay tiempo para eso. Tengo que enviaros al sector 5 a recuperar los datos del antivirus. ¿No decías que usar los escáneres era peligroso? No hay elección si queremos ir al sector 5. Quiero ayudar. Yo en tu lugar me quitaría de en medio. Pero, pero... No lo sabía. Encendimos el subordenador juntos. Tal vez. Pero tú eras el líder del grupo. Tú arriesgaste la vida de tus amigos. Y tú dejaste que Sana destruyera mi diario. Vale, lo pillo. Me marcho. Jeremy. Está claro que es Sana. Está clarísimo. O sea... Muy bien. Nos conocemos las virtualizaciones. Guardamos y continuamos. Y a ver qué pasa. Está clarísimo que Frank Hopper es Sana. No Frank Hopper, sino ese Frank Hopper. Vamos a utilizar a Yumi. Por supuesto, nuestra favorita. Sin duda. Ok. Ah, vale. Pues no va a ser Yumi. Va a ser Ulrich. Ah, ah, X. Ah, 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 X. Ah, hombre, hombre, hombre. Vale, vale, vale. Le está montando para el pelo. Vamos. Seguro que a estos... A estos... ¿Lo matamos de un combo de estos? No. Bueno, casi. Casi, casi. Lo tenemos, lo tenemos. Consumimos vida. Muy bien. Venga, lo tenemos. No lo hemos pasado, supongo. Suponemos bien. Vamos a cambiar... Bueno, vamos a mantenernos con... Ulrich. Lo que me han hecho. Lo que me han hecho. Bueno, vamos a seleccionar a... A nuestra amiga. No. 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 Muy bien Muy, muy bien Vamos a volarnos un poco Y vamos a... No sé lo que podemos hacer Podemos coger a Oth A ver, tenemos algo para descargarle Lo tenemos fácil Lo tenemos fácil Es más fácil de lo que yo pensaba Estos bichos No hace falta el paquete ese Pero bueno, ya lo tenemos No me congeles No, no Y me tira el vacío Me tira el fucking vacío Se me muere Qué bichoso es esto Espectacular Lo malo de las tarántulas es que De lejos es muy difícil matarlas Porque se paran en daño Entonces menos mal que hemos utilizado a Yumi Porque tanto de lejos como de cerca Uh, perfecto Vamos al sector 5 Vale, vale, vale Es verdad Ya recuerdo la conversación Teníamos que ir al sector 5 Porque Sana nos ha mandado al sector 5 Anda, que también la payasada Espera un momento Dijo Tú dejaste que Sana destruyera mi diario ¿Cómo lo supo? A menos que Sana A Elita va a una trampa A menos Claro A Elita va a una trampa Tengo que volver a la sala de los escáneres Mejor me llevo también el portátil Eh, sí Mejor Let's go Nos llevamos el portátil Vámonos A la sala de los escáneres Eh ¿Por dónde podemos ir? ¿Por el camino largo? ¿Por el camino corto? Por el camino ultra largo Aquí tenemos a Elita El Frank Hopper del laboratorio Es una especie de De volimorfización de Sana Quiere que vayas a Lyoko sola A menos que engañe al mentiroso ¿En qué estás pensando? Si hackeo los escáneres Con mi ordenador portátil Puedo crear un cebo en Lyoko De ti mismo Parece el tipo de plan Que se le ocurriría a Ot No, a Elita De ti vamos a la sala de los escáneres A la sala de los escáneres Eh Sala de escáneres Muy bien Un puzzlecito Eh No me queda otra Que este tenga que ser aquí Tampoco me queda mucho Que este otro sea aquí Este tiene que ser aquí No, no tiene por qué ser este Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Espectacular Maravilloso Hablamos con Elita Es hora de enviar El clon de Elita a Lyoko He añadido un pequeño virus De mi cosecha Que debería dar a Franz sana Algo en que pensar Es el genemy Muy puto amo Como siempre Muy bien Seleccionamos a Nuestra querida amiga Yumi Sector 5 Han cambiado la música Del sector 5 Eso es bien Y quiero derecha Derecha A ver que nos espera Uy Vale, vale, vale Estas cosas nos dejan pasar Tranquilamente Vamos a no caernos Por favor A ver que tenemos que hacer aquí A activar esto Perfecto A activar Vamos para allá Uf, uf Es que es Ostras No me gusta Nada Los controles de la DS Nada, 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 nada Vale Estamos Ahora Pasamos por aquí Vale Aquí ya esto es más amplio Aquí va a haber pelea Es que Parece que he hecho el juego yo Pum 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 Así os morís A la primera Así os morís A la primera Muy bien, muy bien Aguantamos, aguantamos Espectacular Ahí te mueras Cabrón Dame la vida Uy Uy, 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 uy Pum Pum A ver si os tira dos de una No No, bro Me han acribillado No Muy bien Muy bien Este sitio Me suena un montón En plan Se parece mucho A uno de los capítulos En los que Eh Ostras Cómo me empuja Ay Muy bien Por fin El fucking puzzle A ver Tenemos esto por ahí Esto por ahí Algo podríamos hacer, ¿no? Fácil La verdad es que fácil Intuitivo Muy bien Que me ha hecho daño ¿Y por qué? A saber En fin Podemos seguir Tranquilamente Uf, punto de control Por fin Por Dios Y que ahora Vamos a seguir el camino de datos, ¿no? A ver qué pasa Vale, que está cerrado Así sí Joder Así sí Bien Ya Hay Bien 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bua! Estamos ya... Terminamos, ¿eh? Terminamos Eh... Uf... ¿Qué está pasando aquí? No me hace mucha gracia esto No me hace nada de gracia Este en concreto Porque tiene pinta de chungo A ver... ¿Esto va así? No, imposible, no puede ser Imposible, no puede ser A ver... ¡Orden, orden! ¡Hecho! Genial, guardamos y continuamos Jeremy, ¿qué estás haciendo aquí? He venido a ver qué tal va, sana ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ya tengo a Elita, demasiado tarde No, tienes un cebo Vaya, vaya Guardamos y continuamos Y capítulo 14 Vale Vamos a dejar por aquí el capítulo Muchísimas gracias por haberlo visto Si os ha gustado ya sabéis Suscribiros Dadle me gusta Compartidlo con vuestros amigos Y darle amor Y darle amor al canal Por favor Y nada Dentro de poco volveremos a tener otro capítulo Y... Tiene pinta de que va a haber 15 capítulos, ¿eh? 15 capítulos Dos más quedan para que acabe la serie En fin Un placer ¡Adiós! ¡It's been a long, long time Since I found my way up ¡Suscríbete al canal!